Y bueno, yo quedé muy enganchada, sexualmente estábamos bárbaros, y bueno, quedé muy enganchada. Y este chico, bueno, se borró, habíamos quedado en vernos, y bueno, él se borró. Y bueno, él sabía que ya estaba casada, y bueno, tengo una consulta. Lidia, vos tiraste un boliche de la Costa Negra los viernes, que... ¿Te acuerdas de una chica de Palermo que saliste tres veces? Bueno, yo hubo eso. Qué momento. Yo quedé muy enganchada con Bollionet, y vos también fuiste protagonista de la historia prohibida. ¿Te hacés ser bonito? ¿Por qué no la contás, la chica? Si vos sos quien yo creo ser, si vos sos quien yo creo ser, vamos a hacerlo claro. Yo creo que esto no da para más. La idea del programa no es hablar de mi vida personal, pero si vos sos quien yo creo ser, quizás la historia prohibida era de tu parte. Bueno, no, yo no fui infiel, pero la verdad que llamo porque, bueno, viéndote me dan ganas de hacerlo. Y bueno, yo te vi, es la segunda vez que te veo y me gustas mucho. Te lo debería decir, son muy lindos hombres. Es muy incómodo. ¿Estás en pareja? Sí, el casado. Ah, bueno. Bueno, ¿puedo pasar por ahí? No sé, ¿por dónde estás vos? Más que quieran los que dan. Somos seis personas, y la verdad que la pasamos muy bien todos juntos. Y digamos que los viernes, digamos desde que está tu programa, nuestro programa, es tener sexo grupal con vos. Me parece una persona muy linda. No sé cómo decirlo, no quiero sonar atrevido, pero... La palabra sería perversión. He dejado mi teléfono en producción, no que con la gente de producción. Cosa de que si estás interesado en participar, no sé, qué orientación visual tiene vos. ¿Usted se atrevería a vivir en experiencia, sí? No, te cuento, soy cantado, soy heterosexual. Esto aquí no termina. ¿A qué te dedicas? Yo soy gastronómico. ¿Qué sos gastronómico, qué sos? ¿Moso? Sí, mozo. ¿Moso? Sí, por lo que te escucho hablar, tú sos un fenómeno en todo lo que hablas vos. Sí, 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 y dejo muy buenas propinas. Eso te lo digo de corazón, ¿eh? No hablas de corazón porque ustedes no tienen corazón. Vos, tampoco agredas. No tienen corazón. No agredas porque no te pido otro cortado. Me gusta escuchar a todos. Y si sos mozo, tenés que escuchar, yo opiné a Terrac. Bueno, mi historia es con un amigo mío que... que empezó un día que fuimos a jugar a la pelota. Sí. Que me cayó el jabón y me enterró la batata. Hicieron muchas cosas, como el tema del tango 01, y me parece que ese avión habría que encontrar un destino, y yo creo que bien podría ser que se lo meta en el hortus. Yo no me llamo nada. ¿Estás drogador? No, vos... ¿Estás borracho? Vos, no, estás borracho. Yo, pues, sabés que a lo mejor sí de ver tanta cosa, ¿no? Quédate. Yo, no, no... Mirá, no, no tengo... Tenés frío así, ¿no? Mirá, estoy re tranquilo. Gracias, querido. Sí, ¿quién está en la línea 2? Yo soy Mario de San Cristóbal Sí, Mario Un gusto en saludarte Me gustaría saber si el nuevo ministro de trabajo Este, pues compañero, compañero ¿Cómo es su tema? Creo que es Mario Alberto Clamarique Compañero ¿Cómo es su tema? ¿Cómo es su tema? Creo que es Mario Alberto Clamarique Sí, que fue... Secretario de... ¡Suscríbete al canal!